No sé, más canten todos a una voz, más canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción, caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor. Al más feliz hogar, al más feliz hogar. Acción, caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión.